Hablemos de Salud es presentado por ADERAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Una nueva semana en la que volvemos a reencontrarnos para hablar de salud. Sean ustedes muy bienvenidos. Damos inicio al programa de hoy con la doctora Gretel Morena, especialista en alergiología pediátrica, quien hoy nos continúa informando sobre alergias e infecciones respiratorias. Yo siempre le digo a las mamás que el paciente que hereda la condición alérgica va con un imán a la escuela o al CAIF a pescarse cuanto virus pasa por adelante de su nariz. ¿Por qué? Porque la condición alérgica hace que tú tengas la vía aérea inflamada y eso es un terreno ideal para que el virus penetre y se adhiera a la mucosa respiratoria. Nosotros tenemos en pediatría una entidad que se llama Enfermedad de la Guardería. Es aquel niño alérgico pero sano que comienza a ir muy precozmente a una guardería, cuatro horas, seis horas, ocho horas, donde se expone a otros niños que pueden estar cursando virosis. Y es el típico paciente que la mamá viene y nos dice vive enfermo, cada 15, 20 días está enfermo. Lo mando tres días a la guardería, está bien dos días, vuelve a ir y vuelve a enfermarse. Y en este paciente esta infección viral respiratoria es la que puede causar crisis bronconstructivas, ¿verdad? Son niños que tienen crisis asmáticas inducidas por infecciones virales. O sea que sí, este paciente tiene una predisposición, por eso es importante la prevención. El primer tratamiento que nosotros tenemos que indicar en un niño que tiene una alergia respiratoria es que respire aire limpio, con mayúscula, aire limpio. ¿En qué lugares? En los lugares donde permanece más horas. En la casa tenemos que revisar ese dormitorio, ¿sí? Y también ver la escuela. No nos olvidemos que nuestros niños pasan en la escuela 4, 6 u 8 horas, ¿sí? Por lo tanto, aire limpio, ¿qué significa? Significa que no haya humo de tabaco, que no haya contaminantes ambientales, que no haya irritantes ambientales. Muchas veces el uso de productos en spray que tienen gases propelentes o perfumadores, ¿verdad? Perfumadores que emiten perfumes, actúan como irritantes muy importantes para la vía aérea. Por otro lado, todo lo que es alergenos, ¿verdad? Cosas que respiramos, que están en el aire de nuestra casa y que actúan a través de la alergia. Por ejemplo, los ácaros, ¿sí? Entonces, la recomendación es mire el dormitorio, evite la acumulación de polvo doméstico, ¿sí? Evite que al dormitorio entren animales que dejan pelo, que dejan caspa, ¿verdad? Por supuesto que tiene que ser un dormitorio que esté seco, que no haya hongos, ¿verdad? Los hongos que nosotros vemos en las paredes, en los techos, se llaman hongos amenófilos. Los respiramos y pueden aumentar la alergia respiratoria. Después tenemos los tratamientos farmacológicos, por supuesto, que esos van a ser acorde a cada paciente. Pueden ser tratamientos antihistamínicos, antialérgicos, por vía oral. Pueden asociarse tratamientos intranasales, con spray nasales, que pueden ser, por ejemplo, de corticoides, de antiinflamatorios. Y bueno, en casos de situaciones especiales se utiliza lo que se llama desensibilización alérgica, identificando cuáles son los alergenos peores para el paciente. Y se puede hacer una desensibilización por inmunoterapia con ácaros, por ejemplo, con dermatofagoides, que ese también es un tratamiento que se puede utilizar. Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Continuamos dialogando con Laura Costa, higienista dental, sobre cuáles son las técnicas de cepillado para mantener tu boca saludable. Para tener la boca en salud siempre es indispensable saber correctamente las técnicas de cepillado, qué tipo de cepillo utilizar en cada caso, cuál es el correcto para cada uno de nosotros y, por supuesto, también aplicar esa técnica correctamente. En nuestra casa, diariamente, para tener una buena higiene y para mantenernos en salud, concurrir periódicamente también al odontólogo. Generalmente pensamos que cepillarnos después de cada comida o hacerlo de forma rápida es la solución para tener la boca en salud, para eliminar los restos de alimento. Y a veces no es tan así. Necesitamos un tiempo, una técnica correcta, que puede llegar a usarse en el momento que tengamos más tiempo y de esa manera sí poder cepillarnos de la mejor forma. Por eso los invitamos a que concurran al consultorio para que el higienista, que es el profesional indicado, preparado para que les enseñe estas técnicas y también los ayude a prevenir enfermedades, pueda ayudarlos y mantener, como siempre, la boca en salud. La toxina botulínica aplicada como tratamiento médico o estético es el tema que aborda hoy nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. La toxina botulínica, conocida en nuestro medio y es motivo de consulta muy frecuente también la aplicación de los mismos, tiene múltiples usos. Usos estéticos para mejorar y eliminar las arrugas dinámicas a nivel del rostro, como son las arrugas frontales, las arrugas horizontales, las arrugas de entresejo, las que están a nivel de la región glabelar, que da un aspecto de enojo. Después también tenemos las arrugas a nivel de las patitas de gallo. Todas estas zonas, o sea, la zona frontal, la zona del entresejo, las patas de gallo, así como también las bandas plastismales, son zonas pasibles de poder aplicar unidad de toxina botulínica, logrando un resultado estético muy positivo, ya que esta arruga dinámica se atenúa, se elimina y el paciente deja de tener estas marcas, que incluso mejora el aspecto en reposo del paciente. Si bien estamos bloqueando una arruga, o sea, un movimiento muscular, cuando está el paciente en reposo también tiene su resultado positivo. Vamos ahora a los tratamientos de patologías que puede brindar la aplicación de toxina botulínica. A nivel del rostro, el bruxismo es muy frecuente, y con la aplicación de unidades a nivel del músculo macetero, logramos atenuar esta patología, y el paciente puede descansar mejor en la noche, así como también elimina las lesiones a nivel dentario. Así que la aplicación a nivel del macetero es muy positivo en los casos de que hay bruxismo. También está lo que es la hiperhidrosis, que es una suboración excesiva a nivel de las manos, así como también de las axilas, que al paciente le limita incluso sus tareas laborales, exposiciones a hablar en público, o en situaciones sociales que por nervios empieza a generar una secreción mayor de suboración, que le genera una limitación, e incluso le puede bajar el autoestima al paciente. Esto tiene una solución muy efectiva con la aplicación de toxina botulínica en estas zonas puntuales, logrando entonces un resultado muy positivo, y el paciente sin estigmas de esta suboración, logrando una reinserción social y laboral positiva. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, y la tenemos que cuidar y proteger, y más en estas épocas del año. En Galeot llegaron estas mangas protectoras de los rayos ultravioleta. Hay de varios colores y las podemos usar, al aire libre, en la piscina o en la playa. Llame ahora al 092-363-3700, porque si no, te quedas sin tu pedido. En Galeot punto Uy, todo lo encontrarás. Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950-www.aderama.org.ui. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Genera muchos miedos e inseguridades las situaciones en las cuales se rompe un preservativo. Es por eso que te vengo a contar hoy una serie de recomendaciones para que sepas qué hacer en este caso. Lo principal, si fue una penetración pene o vagina, es evitar embarazos no deseados. Y para ello, si no estabas utilizando ningún otro tipo de anticoncepción, lo recomendado es concurrir a la farmacia más cercana y comprar anticoncepción de emergencia para tomarla dentro de las 72 horas del acto sexual. Lo otro, independientemente del tipo de penetración, es prevenir infecciones de transmisión sexual. Para ello, lo importante es acudir a emergencia para poder evaluar el tipo de contacto, el tipo de práctica sexual, si fue de riesgo o no, y tomar medidas en cuanto a medicación para la prevención. Tener herramientas en este caso es muy importante. Por lo tanto, siempre informate o acudí a tu centro de salud más cercano para que te asesoren. Nos informamos sobre el vacunatorio móvil donado a nuestro país por la Organización Panamericana de la Salud, destinado a alcanzar a las poblaciones de difícil acceso. En el móvil contamos con todo el material necesario para vacunar a la gente. Porque muchas veces no hay vacunatorios en algunos barrios. Entonces, nosotros al acercarnos podemos llegar a actualizarle los carnés. Hay niños con mucho atraso de vacunas y eso trae un problema a la población. Buen día, adelante. En realidad también hacemos prevención de enfermedades, les explicamos todo, actualizamos los carnés de vacunas. Es muy importante que se vacunen y es lo que tratamos de transmitir. Tenemos todas las vacunas, todas las del cronograma. También contamos con la gripe y ahora también tenemos las del COVID, la de pediátrica y la de adulta. Hay mucha difusión, no solo por la página de la Unchantituberculosa, que ahí contás con todos los lugares que recorremos en la semana, sino también la página del Ministerio. Y después tenemos difusión también por WhatsApp. Los vecinos nos ayudan mucho. Ellos hacen difusión, hacen carteles. Incluso cuando llegamos a los lugares nos ayudan hasta a organizar una fila. Es impresionante la colaboración que tenemos. Buenos días, muchas gracias. Creo que el móvil es importante porque hay población que a veces por dificultades económicas no puede ir al vacunatorio. Entonces el móvil va hacia ese barrio. Y aparte, este móvil está bueno porque es más chico. Entonces hay lugares que, ya sea por dificultad del lugar, no podemos acceder. Y con el móvil, sí. Ya saben que vamos, una vez por mes, ponete, vamos a ese lugar. Hola, buen día. Nos encontramos con carné muy atrasado de niños que tienen cuatro años, ponele, y tienen recién la vacuna de los dos meses. Entonces nosotros llegamos a actualizar su carné. Es importante que se vacunen todos porque si se vacuna uno y el otro no, no. Las enfermedades se van propagando. Yo creo que es un acto de amor para todos. O sea, vos te vacunás y protegés a los demás. Yo creo que sí, es importante. Adelama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Y en este espacio dedicado a la odontología les quiero recordar buscar siempre un tratamiento específico para cada paciente. ¿A qué me refiero? Hay muchos tratamientos y son realmente muy exitosos. Pero cada tratamiento va a ir de la mano del éxito si realmente es adecuado para cada paciente en particular. Por eso les queremos transmitir en esta oportunidad que busquen, se asesoren y se informen acerca del tratamiento que es más adecuado para usted. Porque tal vez hay un tratamiento que para un paciente fue muy exitoso y para determinado paciente no tiene las condiciones para llevar a cabo determinado tratamiento. Y para eso, hoy por hoy, la odontología tiene varios caminos a seguir y tienen varias opciones. Por eso es que los invito a informarse, a no resignarse con el estado actual de salud de su boca, buscar alternativas. En este 2024, la odontología tiene un abanico sin fin de posibilidades para poder rehabilitar con éxito a todos nuestros pacientes. Recibimos una vez más a la terapeuta Mary Luzardo para que nos hable sobre los ejercicios naturales para prevenir y recuperar el suelo pélvico. La caída de suelo pélvico, así como la diástasis abdominal, que es la ruptura de los rectos abdominales, es muy común luego de un parto, pero no solamente, sino que para las personas que tienen obesidad o las mujeres luego de sus 40 años, es muy normal que puedan tener estas patologías. Existen unos abdominales, que es unos ejercicios que con unas posturas nosotros les enseñamos a poder realizar, que los pueden realizar desde su hogar y pueden volver a recuperar este tipo de patologías. Este tipo de ejercicios no solo nos ayudan con el prolapso, sino que también nos ayudan con la incontinencia urinaria y a podernos sentir mejor, porque solo las mujeres que tienen este tipo de patologías saben lo incómodo que es y los malestares que nos pueden llegar a causar. Entonces esto previene este tipo de patologías y también las puede recuperar. Por eso las invito a que puedan acudir a aprender este tipo de ejercicios para que los puedan realizar en su hogar y que esto los pueda realmente ayudar a cambiar su calidad de vida. Info Residenciales El buscador de residenciales más importante del país www.inforesidenciales.com.uy El científico uruguayo Leonel Malacrida nos explica sobre su reciente investigación que involucra la bioimaginología y la inteligencia artificial financiada por Facebook. Desde hace un tiempo estoy participando de un grupo que se llama la Chan Zuckerberg Foundation es una fundación fundada por Mark Zuckerberg y Priscila Chan Mark Zuckerberg es el fundador de Facebook y ahora Meta y Priscila Chan es su esposa y fundaron esta entidad filantrópica con un objetivo que es curar, tratar o diagnosticar todas las enfermedades para final de siglo y ese que es un proyecto muy muy ambicioso está digamos tiene varias áreas que focalizan al desarrollo de ciertos aspectos de la ciencia que creen que son claves para poder lograr ese objetivo. Bueno, uno de esos es el Imagine es la bioimaginología. La bioimaginología claramente es una de las infraestructuras de investigación más importantes para comprender en espacio en tiempo procesos que van desde lo molecular hasta digamos un animal entero o un individuo entero un órgano entero y particularmente como les decía antes hemos llegado a un momento en el cual los detectores tienen sensibilidad prácticamente ideal los sistemas que utilizamos para identificar a las moléculas que debemos ver cada vez tienen mayor capacidad de ser digamos identificadas tenemos instrumentos que cada vez pueden ver objetos más pequeños o con más cantidad de objetos al mismo tiempo y a eso se suma una capa muy importante hoy en día que es toda la nueva ola de la inteligencia artificial que nos permite comprender por ejemplo muchas de estas cosas a escala de muchísimas 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 capas y qué quiere decir con esto de capas podemos estar midiendo ahora cientos de variables y para para la comprensión humana integrar cómo influye una variable en cientos o miles de otras a veces es muy difícil no podemos poner digamos ecuaciones matemáticas sencillas que nos permitan decir que si yo muevo bajo una variable todo esto tiene un efecto o no tiene un efecto bueno la inteligencia artificial nos ayuda en ese sentido nos ayuda a integrar volúmenes gigantes de información y entender cómo una variable juega un rol o no en una patología o en un diagnóstico así que yo me animo a decir que probablemente dentro de la de la nueva revolución tecnológica y la la revolución de la comprensión de la medicina y el diagnóstico de la medicina la biogenología está digamos llamada a ser uno de los roles importantes en poder curar en poder tratar y en poder diagnosticar digamos todas las patologías para final de siglo y dos creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a poder comprender o dar una asignación más cabal a variables que a veces son muy difíciles de poner todas juntas o de entender qué una dice y qué otra dice Centro de Salud Palas Atenea Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación Pos-Hospitalaria del Adulto Mayor en Prado y Pocitos 095 095-273-538 095-273-538 3.700 3.700 pero rápido porque si no te quedas sin tu mate en Galio en Galio todo lo encontrarás Adelama somos la Asociación de Residenciales del Uruguay brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales cursos de capacitación talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados estamos junto a ustedes desde 1999 infórmese al 099-107-950 www.aderama.org.uy Hola mi nombre es Damián Falero maestro aplicador de resina apóxica en Uruguay en 7 años trabajando día a día decimos con certeza que la resina apóxica es una herramienta para el desarrollo cognitivo estimulando el razonamiento la creatividad el autoestima del poder crear el poder superar obstáculos la resina apóxica es un material innovador y con gran potencial que nos permite tomarlo como profesión o como emprendimiento unite al mundo del revestimiento epoxi en tu arte 3D Residencial Bildmore Centro de larga estadía para las personas mayores brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia contamos con un equipo multidisciplinario enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo personal certificado en primeros auxilios reanimación cardiopulmonar IDEA ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes Residencial Bildmore Santa Lucía vení a conocernos 4334 9954 097 304 574 son muchas son muchas las consultas que recibimos a diario sobre dolor en las articulaciones es por ello que nuestro asesor el doctor Juan Andrés Cabrera nos habla sobre una patología muy frecuente y que muchas veces es invalidante se refiere a las lumbagias La lumbagia es una de las principales causas de ausentismo laboral es un dolor que aparece en la parte baja de la columna y tiene múltiples causas entre esas causas tenemos una de las principales que es el dolor producido por la alteración de la articulación facetaria la articulación facetaria se encuentra al costado de la columna y es una pequeña articulación sinovial o sea que tiene cápsula y tiene un contenido gelatinoso esta articulación da diversas sintomatologías Nicablar que da dolor lumbar dolor en la zona baja de la columna pero también tiene dolor que se irradia a los glúteos al muslo y no sobrepasa más allá de la rodilla o sea que es un dolor que no se irradia por abajo de la rodilla en cuanto al diagnóstico de esta patología para hacer el mismo lo que necesitamos es estudios imaginológicos la clínica del paciente que como tuvimos hablando es fundamental que no se irradie por debajo de la rodilla y a su vez también la importancia de colocar anestésicos locales en ese lugar de forma tal que cuando el paciente se calma de ese dolor hacemos el diagnóstico de certeza de que es esa la articulación que produce el dolor lumbar también para el tratamiento de esta patología contamos con medicamentos vía oral intramuscular subcutáneo por distintas vías así como técnicas de rehabilitación y les repito que es fundamental que no se automediquen que consulten a su médico ante cualquier tipo de dolor que haya durado más de tres semanas y si aparte de esto el paciente no logra una mejoría de su sintomatología lo que tenemos son las técnicas intervencionistas del dolor de tal forma que los pacientes con estos tratamientos logran un rápido alivio de su dolor mejoría de la calidad de vida ya que el intervencionismo en dolor al haber realizado un correcto diagnóstico llega al origen a la raíz de ese problema de ese dolor de forma tal que hace que el paciente disminuya el consumo de medicamentos que si bien son buenos y adecuados para esta patología también tienen sus efectos adversos como problemas gastrointestinales y renales y con estas técnicas por otra parte logramos disminuir el consumo de estos medicamentos Adelama somos la Asociación de Residenciales del Uruguay infórmese al 099 107 950 recibimos en Hablemos de Salud a la técnica en Autismo Gabriela Moraes quien fue entrevistada por nuestro compañero Nicolás Caballero para que nos informe sobre este importante tema ¿Cómo decirte qué es el autismo? El autismo es una condición que tienen las personas algunas personas cada vez o sea se están diagnosticando más es un trastorno neurológico a nivel del sistema central que tiene algunas afecciones les afecta en la comunicación y en lo verbal y en la interacción social el diagnóstico no es un diagnóstico clínico sino que es un diagnóstico que es de observación en Uruguay las únicas personas que están calificadas para hacer el diagnóstico es el psiquiatra y el neuropediatra muchas veces en conjunto lo que lleva a que estos diagnósticos demoren en el tiempo en cuanto a que los papás tienen un sinfín de estudios previos para que por ejemplo auditivos para que el psiquiatra y el neuropediatra puedan ir observando el desarrollo del niño para llegar al diagnóstico desde que existen estas instancias de educación temprana se pesquisa más porque ya las personas prestan más atención a signos puntuales como es el que no hacen contacto visual el que un poco como que se aíslan que hacen juegos repetitivos que no hacen el juego simbólico sino que yo que sé apilan cubos o usan el juguete sin un sentido que es propiciado del juego hoy puedo decir que está más abierta la sociedad lo lo mutual lo de salud pero hay una falta en muchos lados si bien la prevalencia la incidencia es cada vez mayor y esto hace que los sistemas tanto educativo como de salud y las demás este socialmente hablando se están teniendo que no que ir acompasando a este crecimiento que hay en el TEA decirles que la personita que tiene en su casa es lo mejor que les pasó la vida y que con el apoyo de los padres y del entorno pueden lograr muchísimas cosas y las mínimas cosas que se puedan lograr son maravillosas primero para ellos y después para nosotros ¿verdad? como papás que cuanto más rápido sea el diagnóstico porque después que tenemos el diagnóstico tenemos a dónde abordar yo tengo el diagnóstico y puedo ir acá en Santa Lucía buscando miradas o en San José a florecer o en alguna institución que atienda a estas personas y decirles bueno tengo el diagnóstico tiene estas características tiene estas fortalezas y abordarlos desde las fortalezas porque cuando un papá sale de un de un diagnóstico salimos con unas listas de no va a ser esto no va a ser aquello no va a ser aquello el no lo tenemos un sinfín de no de no pero estos chicos tienen muchas fortalezas ¿ya? y hay que enseñarles por las fortalezas el TEA tiene sus cualidades es una es algo que ha atendido a tiempo desde más pequeño tiene más posibilidades de tener una un un proyecto de vida mejor algunos van a tener que tener apoyo toda la vida algunos van a ser dependientes de otra persona toda la vida otros van a poder tener una vida relativamente normal casarse tener hijos tener su trabajo otros van a necesitar estar monitoreados generalmente o cada mes digo es un espectro bastante grande como lo somos nosotros las personas lo más importante es el día a día el apoyo constante y el no subestimarlos el no pensar que no va a poder hacer aquello si nosotros le decimos pobrecito no lo haga porque no lo va a poder hacer eso no los estamos ayudando nosotros tenemos que trabajar para que ellos puedan tener la mejor calidad de vida exigirle porque si nosotros no nos exigimos no logramos nada en la vida entonces digo no tener lástima porque no son dignos de lástima son personas como nosotros que necesitan todos necesitamos ser ayudados y todos podemos ayudar y así llegamos al final de un nuevo programa de Hablemos de Salud nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal de Hablemos de Salud